La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y eso fue para los 80 años como se llamaba daniel va santa daniel va santa sí aquí está con luís y aquí está también pues para esa fiesta esto fue donde la fiesta de jardín si se alcanza a ver bueno ella creo que vive en cartagena la invitación a la invitación de plata de plata eso fue en 1972 dice aquí bodas de plata luis enrique y rosalvina a 1947 10 de abril 1972 histórico esto bueno que más vemos aquí este fue la muerte de luis enrique martínez bien aquí abajo ya esto es bueno este es el compositor ciego leandro de leandro días esto donde fue en valladupar en la casa de del hermano y el médico muy bien bueno que hay parrandas esto tiene el negrito villa si el negrito villa acá es en un paseo que hicimos y va tocando el acordeón jose manga de la la plaquezita también salen bueno puro acordeoneros ya pues pablo lópez tocando acordeón acá si el tocado toca estos mochitos como decimos nosotros si bueno el pollo vallenato luis enrique martínez era Leandro Díaz sí, fue muy allegado a la familia Basanta sí, Luis Enrique sí para nosotros ese es el rey el que más toca es sí, eso sí es cierto, ese fue el referente ese acordeón, influenció a mucha gente bueno, el negro Alejo Durán ¿con quién sale ahí? con un amigo ¿y esto quién fue? Alejo Durán, ¿con quién? ese es Hernando Yaga, el hermano de ah, ese es el papá de Marco bueno, pues nosotros hicimos ya verguen a Gobernación de Bolívar esto es toda la familia de nosotros con Alejo ¿con Alejo? ¿pero eso fue aquí en Bogotá? sí ¿eso tuvo que ser qué? ¿en finales de los 70? porque Alejo murió ya en los 80 bueno, sí esto fue en el 2000 en el 2000, sí no, pero Alejo Durán él murió antes Alejo Durán bueno Pablo López de Lito Villa este es el este es el compositor ¿cómo se llama? Montaño Esteban Montaño ¿Esteban Montaño? ¿él estuvo? ¿era cienajero? ¿estuvo aquí? sí con Luis Enrique ah, ese estuvo también con con Guillermo Buitrago muy buena muy buen compositor sí, esteban Montaño claro mira pues ese no lo conocía yo en la foto mira Pablo López bailando aquí con un alemán ¿quién? la alemana la esposa de Daniel Daniel acá bueno aquí con Nafel Durán Nafelito Nafel Durán sí mira Pablo López ¿dónde está Pablo López? aquí, mírelo allá y acá este es Santander la hermana de Mérida de Villa ¿sí? la edición sí ajá ¿quién más sale acá? Nafel Durán ¿él todavía vive? Nafelito sí sí este este yo no sé si usted lo ha oído Eudes Aspirapaz el poeta negro me suena pero él falleció hace poco Eudes Eudes sí, ahí está él era ese Aspirilla ese era del Pacífico él falleció hace poco bien ¿y esto aquí? Parrandas Parrandas mire Pablo López Pablo López Negrito Villa ah sí, estaba ahí este es el hijo de Pablo de 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 Miguel López Álvaro López ajá Álvarito López que fue Rey Vallenato creo bueno ¿quién más sale por acá? bueno ahí está mi lía la soleta ¿dónde está? ahí ¿dónde? este acá ah sí, sí, sí pero eso fue aquí en Bogotá porque estaba en el saco sí doña ella y esto qué no, eso era una finquita que nosotros teníamos por allá y siempre llegando bien, entonces aquí vemos a Daniel Basanta mírelo acá en los tambores ¿eso dónde fue? en Alemania en Alemania bien en el desfile allá este la señora Marco Vinicio ¿quién más? a Daniel Basanta ¿cómo se llama la señora esta? Etervina Maldonado ah, claro con un grupo de rock con un grupo de rock que se llamaba Bola de Fuego la columna de fuego la columna de fuego así con los alumnos ah, eso es aquí en Chía ¿no? sí acá Miguel López Pedro García para mí esto fue en mi concepto de los mejores cantantes que yo escuché Pedro García uff, espectacular esa voz de ese señor Miguel López Pedro García murió hace va ah, con el huachara ¿qué es lo que les mencioné ahorita? eh, Salas este va a Salas este va a Salas mirenlo, es este va aquí está está, está está bajo, ven acá pero este no es guajiro ni vallenato sino, él es más como sabanero pero las Salas son de... ¿sabes? este es Garomelo Garomelo, Salazar ¿para qué eso se dice en esta casa? no, no bueno, ya tiene sus hachaques de salud bueno estos son los hijos de Mimi cuando eran chiquitos tocando los tambores ¿eh? si los ve que de pequeño les enseñamos si ese es Pramiro si, Pramiro si, allá en el DAS en el DAS tocando acordeón si allá con la ya de de la directora del DAS de la hija de de Huescovar Sierra ah, si y mi papá tocando la caja si si en serio si tocándome la caja ah, pero eso no lo reconocí yo acá es ese acordeonero ¿cómo es que se llama? este Vega Vega Miguel Vega Miguel Vega Miguel Vega Miguel Vega ¿esos que tiene esta sala? ¿esos que tiene esta sala? si es muy amigo mío madre ¿sí? en Catena sí, pero él todavía vive pero bueno tampoco es así de joven bueno, ¿y quién más sale por acá? ¿este no es este? ¿este? Enrique Pertús Pertús ah, Pertús pues el esposo de Totó ¿cuál? ¿quién es? este es el esposo de Totó ¿cuál? ¿este que está acá? sí, hermano Lleaga ¿este es el hermano suyo maestro? sí ¿el papá de Marco? sí ya pues ¿y este es Uribe? ¿y este es Uribe? ¿y este es Uribe? ¿y este es Uribe? ¿la es la hija de Totó? sí, claro ¿esa era con Lleaga? ¿ella vive en dónde? ¿México? en Londres en Londres que ya se casó con un ingles ah, bien bueno, aquí son músicos así en Nafel ¿y más sale por acá? ¿ya vio Leandro Díaz? sí, ya lo vimos, sí bueno, este cantante vea, este es el millero que vino de allá Fernández Fernández no el que vino del caballito y de todos esos ese es ah, sí sí, Aurelio de pronto ¿y Aurelio? Aurelio fue el que andó sí, estuvo con él este es en una finca que fuimos donde Ciro que nos invitó bueno, ¿qué más? nos queda por aquí Pablo López sí este es el que decimos Poncho López sí está ahí con Pablo López Poncho López Poncho López familia de los hermanos hermanos a Poncho López venían de un festival y ahí se él tiene un hijo que se llama Poncho López también ¿sí? yo era amigo usted conocía el charro yo era amigo del charro del hijo bueno bueno ¿quién más sale por acá? conocidos Pablo López oye, Alfredo Gutiérrez sí no estuvo por aquí ¿no? no 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 es nuestro estilo no 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 no, eso no es de lo bueno no es de nuestro estilo sí, no, sí, eso y esa es la carta que nos envió la esposa de Antonio mire, ahí la tenemos ¿esto? sí mirele la fecha mil qué novecientos setenta y cinco setenta y cinco bueno, este es el maestro Villa sí el Antonio veanlo aquí está allá en la casa en Ciudad de Jardín ahí está Batata también ¿sí? ¿dónde? allá, mírelo arriba allá arriba Paulino Salgado es que Batata vivió oye Batata vivió en la casa sí es que Batata vivía solo ella vivió como dos años allá solo sí, 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 sí ah, pues con él fue que yo aprendí el tambor tengo todas esas grabaciones ¿quién más? vean esta foto aquí y allá está el Negrito Villa con ese cantante que era que nos llevamos a pasar una ¿dónde? una Navidad a Cartagena con Cartagena allá hay un patio allá en Cartagena en el barrio como se llama Manga el barrio ven aquí bueno, hay mucha historia aquí, ¿no? ¿quiénes son estos por acá? ese es Henry San Miguel el gordo que está tocando allá ¿esto no? allá arriba acá está Clara López está Clara López con Romero en esta casa ah, sí Carlos Romero y Clara López Obregón y allá está ahí está Federico ¿dónde? ahí, ahí, ahí en la esquina ¿quién es? ah, el hijo sí y aquí está Alejo Alejo Durán Carlos Romero míralo Carlos Romero acá murió creo que este año sí, sí murió hace poco ¿no? ¿cómo es ese tamaño? míralo acá este es Clara López él fue concejal de Bogotá muchos años no, oye esa es la llamada pero con él fue que yo conocí una parranda a todos ellos los conocí ¿por qué? este este Henry San Miguel este es el abuelo el abuelo de los Vides Vides Chopperena famosísimo ah, familia de Wilson Chopperena eso sí sí porque Wilson Chopperena me dijo que él era también Vides sí sí de plato este este acordeonero Henry San Miguel no sé si lo digo no se ganó un festival ahorita que hicieron en julio en ¿cómo se llama? en Silvania organizado por claro aquí está con Poncho Cortés no, no tal vez él también es inquieto en eso sí la señora de ella acá aquí sí lo tocando acordeón ah, también le jala por eso su mochito como decimos Juan ¿cómo es la versión de esta obra? esta es una versión que toca Luis Enrique Martínez y canta Esteban Montaño se llama Se Convencerán entonces esto es de la década de los años 40 sí claro la melodía la tomó seguramente el maestro Escalona E hizo la canción El Almirante Padilla y está mi fortuna y está mi hija posiblemente 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 pero no apunta a que haya sido así eso queda aquí no, pero esto no tiene nada bueno, entonces ¿qué es esto? bueno, este es un baúl que pertenecía a mi abuela Tiburcio Pino entonces lo rescatamos lo pintamos y aquí guardamos los discos o sea son discos en vinilo sí pero es todo Lom Play, ¿no? Lom Play, tenemos pues toda la colección de los Zuleta de Jorge Oñate de Dios Medes tenemos bueno, estamos aquí no, 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 sigamos tenemos el primer disco que grabó El Vino Me Adoro sí donde está pues Rafael y Rafael La Creciente, Eterna Enamorada pero son discos de 78 en vinilo sí, Lom Play Lom Play y también tenemos de los viejos, viejos de Luis Enrique pero ya eso sí en 78, ¿verdad? en 78 ¿qué sale aquí? Juancho Poblo Juancho Poblo, Valencia tenemos mucha música que traíamos de Cuba y los hermanos López con un joñate estaban jóvenes ahí ah, esta es música cubana esta es música cubana estos son como poemas eso lo compraban ustedes ya aquí a Minta, ¿cierto? sí eso sí eso sí lo compraban yo lo compré en una placencita ¿verdad que tenemos la atención? sí y tenemos el disco de 78 revoluciones por minuto sello tropical sello tropical hay muchos discos sello Eva Vergara que son su sello de aquí Bogotá miren estos son joyas todo lo que sean 78 revoluciones joyas, joyas son 78 pues todavía los tenemos sí y tienen el reproductor sí, claro ya vamos a poner ahí para poderlos escuchar miren acá el reproductor son años que yo no veía este reproductor y bueno aquí hay un equipo pero tienen todavía discos de 78 ¿no? todavía los conservan sí, claro no hay ningún ¿no? mucho ¿no? 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 La muchacha como no sabe qué hacer, desaparece para dar ese martirio. La muchacha como no sabe qué hacer, desaparece para dar ese martirio. El mayor que quiere ver Abelardo también, en todo el pollo nunca se hagan por el cielo. ¿Qué será lo que hizo yo? Nunca ha puesto mi papá. Dijo Ráfalo. Ráfalo. Abelardo, como tiene papá, me dijo, me besamos en Abelardo. Como tiene papá, me dijo, me llevo esa morena, yo mío, que nunca le falta, le dice. Vemos con lo que queda, yo mío, que nunca le falta, le dice. Vemos con lo que queda, yo mío, que nunca le falta, le dice. Voy a matar a un señor. Pero a mí me parece que está acá en Abelardo, porque tiene mala astucia. Eso fue el típico de los bajos. Bueno, estos son típicos de 78, entonces. Silver. Vale la pena pasar todo esto digital, porque estos son joyas. Que sus se van deteriorando. Silver. Tienen muchos típicos de 78 allá abajo, ¿no? Sí. No, no, no. 78. ¿No cuáles más o menos tienen? Un lado, trescientos. Uf, joyas. Y esos estaban con Deija y los iban a votar. De donde fuimos en el carro los traje. Alto está la llandella No, votar esto no Son joyas Si no se vota Que no, pero que Que restaurante Pero dejaba ir por la mano de eso Mariposa Mariposita 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 Es el hermano de Abel Chucha Vive todavía La que se mueve en el otro Adiós mariposita Que te vaya bien Sobre ese olvido Si vas a viajar Adiós mariposita Que te vaya bien Sobre ese olvido Ah, que usted ya se lo sabe ¿Sí? ¿Sí? Entonces esos discos los compraban ahí En San Victorino Todo eso No, es el disco Ráfalo Me llamaba así Yo quedaba en la esquina de la 17 con octava En Bogotá Calle 17 con carrera octava No sé dónde es Todavía existe por esa tradición Ráfalo Y en el rincón costeño que quedaba acá arribita Vente a la palacio de justicia Rincón costeño le llamaba Sí De Corralito Y que me gustó este papá Corralito ¿Quién? Alejandro Durán Te mueres mejor Te mueres mejor Paco bendito Que no le damos de medio Y es que se muere Ráfalo Vámonos pa' Corralito Recibe No se muere No se muere No se muere Ne rato Vamos Lo voy a dar Lómpico Es la de Corralito Lómpico Y que la de Corralito Viva Un norte De Corralito En Canruzzo Que no le damos de CAVAT En Bogotá Pues no le damos de CAVAT Que no le damos de CAVAT ¡Oye, oye! Esto fue grabado en Cartagena o en Medellín En México Fuentes Armando Zavaleta Se era compositor pero si cantaba él No, no, no. Pero vamos para él en este otro artista Para hacer ver el catón aquí se cadera Ya no escuchas que están genitando la tierra Principalmente en el modo de vestir Pa' que salgan a Aleguazón un apoyo Para hacer ver el catón aquí se cadera Escuela que las mujeres ya no hay siempre tan Ahora puente de edad, pues que quieren un gozad Escuela que las mujeres ya no hay siempre tan ¿Quién es este? Nicolás Colacho Mendoza ¿Y él cantaba ahí? ¿Y él cantaba ahí? Y está desgraciado para estar para nosotros ¿Ah, sí? Y me cambió la caja de un tinto ¿Está muy grande? ¿El marincano salió este tema? Pues todo es el marincano Y el tío está en la cueva ¿En el medio paso? Sí Pero él canta Colacho ¿Hay yo filhos? ¿Qué bueno? Oye, Samuelito, ya es una majadería Oye, Samuelito, ya es una majadería Que ya no se jara y en el asunto de aquí Yo le he lanzado, ya es una majadería Seguro que lo que de pandemia Donde nos sigamos de esta simple discusión Tú eres músico, bueno, porque yo me conozco Oye, Samuelito, y tú eres muy inteligente Lo que no debes ponerle cuidado a la gente Que es la responsable de los clubes de nosotros Lo que no debes ponerle cuidado a la gente Que es la responsable de los clubes de nosotros ¿Qué me dice? Dice, Enrique, que nosotros somos de aquí Yo no sé por qué la gente pica mucho la vida Oye, ¿sabes? Porque la gente pica mucho la vida Esto es como de algo suyo Yo voy a ver lo primero Yo voy a ver lo primero Yo voy a ver lo primero Yo soy cora libre De la montaña Mejor se vive Bata se gana Soy cora libre De la montaña Mejor se vive Bata se gana Yo voy a ver lo primero Y aajo Aajo Bata 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 Aajo Bata 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 El Bata Aoki Aquí escuchemos a Polacho Mendoza Cantando y tocando Emilia pero bueno ya esto debe ser como finales de los 60 a principios de los 70 una puya pero el nunca es, aquí hay más viejo, aquí hay de colacho, si? el 78 pero cantando el? cantando el, y el de ahí canta también? si, acá hay de colacho, acá pero la verdad es que toca un Luis Carlos el guajiro, yo lo conocí en San Juan de César claro, claro, acordeonero que vamos a hacer? bueno, a raíz de la muerte de mi abuela ella, y para no perder la traición doña Livia vives de basanta, le hicimos dos versos y una canción para ella en homenaje y también a nuestra familia entonces eso es el chandel y se llama Ancestros, que? no le tenemos nombre, pero bueno, el coro es el coro es o el precio de una chalupa, es como un coro ay por eso puedo cantar, mis besos son toda hora y también puedo tocar los tambores y tambores y tambores y también puedo tocar los tambores y tambores y tambores ay por eso puedo cantar, mis besos son toda hora y también puedo tocar La pobrecita, pobrecita, me 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 puedo tocar Se luce con la tambora, si se trata del chandelier Ay, por eso puedo cantar, mi garzosa toda hora Y también puedo cantar, la pobrecita por aquí También puedo tocar, la pobrecita por aquí Estaba muy preocupado, estaba muy preocupado Por pasar a los perros, pero tenemos salud Que siempre toca su cuerpo Ay, por eso puedo cantar, mi garzosa toda hora Y también puedo tocar, la pobrecita por aquí También puedo tocar, la pobrecita por aquí Mi abuelo se le acaba, mi abuelo se le acaba Tócalo bonito el sol, acompañándote en la caja Guaycha de allá con el amor Ay, por eso puedo cantar, mi garzosa toda hora Y también puedo tocar, la pobrecita por aquí También puedo tocar, también puedo tocar, la pobrecita por aquí Sé que en los pares de los fracos mujeres recogen barras Pa' que se llengan tan borras que en casa de no pasar nada Ay, con eso puedo cantar Y el sueño es toda hora y también puedo tocar Una pobrecita por aquí 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 Y la familia va a saltar, y la familia va a saltar Con cariño y con amor, y el sueño es toda Quiere cantar los trincos que quesas de mi corazón Y el sueño es toda hora y también puedo tocar Una pobrecita por aquí 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 también puedo tocar que también me ha hecho a juntar la palata bailarina y esa que está natural ay, tú mismo puedo cantar el sol a toda hora y también puedo tocar a pobrecita por aquí también puedo tocar a pobrecita por aquí también puedo tocar a pobrecita por aquí también puedo tocar lo sobrecundas abarcan lo sobrecundas abarcan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!